La visita se llama Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa, te cantaré canciones Y se conmigo el bebé Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos una hermana que en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Comparemos las estrellas A ver quién cuenta más El de que gana De esta palacha paña Y que da esta mañana El que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos de amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y que seas feliz Al vuelo cero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí Hoy le pedí para ti Que esta noche vinieras Y que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al vuelo cero Estraco en orteño Doscientos días A ver quién se acuerda De estar penorteño Esta canción que se llama Doscientos días Doscientos días Hoy, sentí ganas de verte corazón Idiota enamorado, vivo yo Vivo así por tantos días Hoy, con la intención de hablarte de una vez De darte una disculpa si fallé Yo haré lo que tú me pidas Yo, no quiero que me dejes mojado No entiendo, no compreso toda tu actitud Quisiera yo saber lo que pasó Tú, me desprecias sin razón Y aparte no valoras nuestro amor Será que hoy andas en tus días Será que hoy andas en tus días O a mí, o a mí llegó la mala suerte Yo, no quiero que me dejes mojado No entiendo, no comprendo tu actitud Quisiera yo saber lo que pasó Tú, me iré, me desprecias sin razón Y aparte no valoras nuestro amor Será que hoy andas en tus días Será que hoy andas en tus días O a mí, o a mí llegó la mala suerte Continuamos, se llama reproches Reproches el viento Dime Dios mío Por que te reniego Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba Por que me diste bajo tu hogar Por que de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Madre de un año me va a dar gordas Que siente perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y ahora quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver regresar Esa montaña Paso latero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Por que a mi pueblo No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Y yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y ahora quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Y me quieres ver regresar Tengo que irme Hasta luego Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn